y se van llenos de felicitaciones, pero sabemos que no todo es color de rosa y que cuando se está en una localidad tan alejada prácticamente de todo, donde cuesta que las cosas lleguen, incluso me imagino que más de una vez han tenido problemas con el internet cuando están buscando información y cuando están tratando de realizar su trabajo. Por lo que veo, uno de los desafíos más grandes que tienen es el económico, es el poder solventar la materia prima, digamos, para poder llegar a realizar tan noble tarea que están haciendo. Les diría que ustedes, jóvenes docentes del Miceo de Capilla del Sauce, hoy están recibiendo un pequeño reconocimiento, pero han realizado una tarea tan, pero tan, pero tan grande, no solo a nivel local, departamental y nacional, que me atrevería a decir que ustedes han hecho por la sociedad floriense mucho más que todos nosotros juntos en lo que va este periodo de gobierno. Así que no tengo más que felicitarlos y creo que se merecen un aplauso de todo este cuerpo, de pie, pero creo que también se merecen que nos quedemos con el compromiso de trabajar todos en pro de que se consigan recursos para que este proyecto siga solventándose y siga llegando a cada una de las personas que los necesitan. Así que no tengo más nada que felicitarlos y agradecerles por el noble trabajo que están haciendo sin interés ninguno. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente.